Sabemos que tenemos que ir con la mayor responsabilidad como hemos encargado todos estos partidos. Diestrongues defenderá su primer puesto visitando a Blumen el día domingo en el Tahuichi. Nosotros estamos haciendo nuestro trabajo primero y como te digo se nos han dado las cosas. Diestrongues deberá romper la racha de casi cuatro años sin ganar a Blumen en Santa Cruz. La última victoria fue el 12 de noviembre de 2014. Estamos mentalizados en ir a hacer un buen partido para la primera ronda, acabarla con los mayores puntos posibles. El último enfrentamiento entre ambos en Santa Cruz fue en el torneo apertura de este año. Fue en la fase de grupos, la academia derrotó 2 a 1. La otra ronda se pone complicado, ya los equipos están más afianzados, entonces se pone más guerrero digamos el torneo.